Nos iluminan la verdad y la razón. La supuesta inscripción del exalcalde de San Francisco Menéndez a Nuevas Ideas no le cayó en gracia a la secretaría de este partido en el municipio. Ya fraudulentamente a personas que quieren ellos que participen. Dicen que la dirigencia departamental de Aguachapán ha manipulado la base de datos, afiliando a personas fuera del tiempo establecido. Estuvimos monitoreando la base de datos de Nuevas Ideas y aparecía no afiliado, aparecía no afiliado, aparecía no afiliado. Se consulta todavía a las 5 de la tarde y decía no afiliado. Se consulta a las 11 de la noche, ya estaba afiliado y estaba inscrito. Vale decir que la persona que está manipulando el padrón es una persona que sabe corromperse, lo han corrompido, lo han pagado porque de una manera legal no lo van a hacer. El licenciado Armando Garay aseguró que Erick Murillo, secretario departamental de Nuevas Ideas en Aguachapán, estaría detrás de esto. Hemos sido notificados por medio del secretario municipal, a quien lo abordó el secretario departamental, Erick Murillo, aconsejándole que se fuera a sentar como a negociar con Narciso Ramírez porque él iba a participar. Desde ahí nos llamó la atención que fuera el mismo secretario departamental el que le estuviera informando eso. Cuando nosotros teníamos conocimiento claro de que esta persona no podía estar afiliado porque era autoridad, o sea, ocupaba la dirección departamental de Gano. Cuando el partido estuviera manchado por la corrupción, no le iba a temblar la mano para meter preso al que fuera culpable de algo. Ellos dicen que están dispuestos a luchar hasta obtener una respuesta clara sobre los supuestos amaños. Nosotros, como una directiva legalmente constituida, no queremos permitir que se le siga haciendo daño al municipio. Y si eso nos trae consecuencias hasta de expulsión del partido, bienvenida sea, pero no nos van a involucrar en cuestiones anómalas a este instituto. El juego empieza a alterar. Aseguran que las elecciones internas del partido programadas para el 12 de julio estarían siendo bloqueadas si los altos dirigentes no les dan una respuesta concreta sobre la supuesta afiliación ilegal del exalcalde Narciso Ramírez a nuevas ideas. Jonathan Orellana, Informativo 16.